El 24 de junio del 87 A su problema le dieron la espalda y a los 12 emigró a España Y en Barcelona un mundo nuevo encontró, los sacrificios se superó Y en el 2004 debutó en el Barça y con la sub-20 su sueño reveló Era Messi llegó, el mundo está esperando ver la magia de ti El balón de oro ha tocado tus pies, gigante corazón de León Era Messi llegó Hay esperanza cuando sales al campo, la afición quiere gritar tu gol En un partido camiseta, blaugrana, te alentamos desde cada rincón Y en el 2010 junto a la selección te queremos ver con Argentina campeón Era Messi llegó, el mundo está esperando ver la magia de ti El balón de oro ha tocado tus pies, gigante corazón de León Era Messi llegó, el mundo está esperando ver la magia de ti El balón de oro ha tocado tus pies, gigante corazón de León El balón de oro ha tocado tus pies, gigante corazón de León Era Messi llegó, el mundo está esperando ver la magia de ti El balón de oro ha tocado tus pies, gigante corazón de León Dale campeón, dale campeón, el mundo está esperando ver la magia de ti El balón de oro ha tocado tus pies, gigante corazón de León Era Messi llegó El balón de oro ha tocado tus pies, gigante corazón de León Era Messi llegó Era Messi El balón de oro ha tocado tus pies, gigante corazón de León Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.